Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta Resident Evil 6 Luis Ángel Olivera Morante Producciones presenta 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 Que conste que he avisado. ¿Qué narices? ¿Se puede saber qué diablos acaba de pasar? Una larga historia. Sé, quizás tu sangre la que deberían usar para vacunas. Ya lo hicieron. Más de lo que podía soportar. ¿Qué estás haciendo? Los datos no están. ¿Qué datos? Tus datos. Tu análisis de sangre. Tu genoma. Todo lo que necesitamos para la vacuna. No. Te refieres a conseguir mis 50 millones. Bueno, venga, superchica. Sigamos buscando. Tenía toda tu información guardada en un puñado de chips de datos. Hay que encontrarlos. ¿En plena ventisca? Vas a hacer que sude la gota gorda a cambio de la pasta, ¿eh? Preguntar. Mira, hay una cabaña ahí arriba. Por fin un poco de suerte Debemos recuperar los datos y luego refugiarnos allí Bueno, esos datos que tienes que encontrar son sobre mí, ¿no? Hay tres chips de dados Los perdí en el accidente El localizador nos indicará su posición Vale, encontramos tus cosas y luego nos preparamos un café bien calentado ¡Por aquí! ¡Gracias! 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 Así que esta cosita está a rebosar de datos sobre mí, ¿eh? Quedan dos De prisa, antes de que se me congela el culo ¡Gracias! 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 ¡Muchas, espíritas! ¡Voy para allá! ¡Viré en cuanto pueda! ¡Voy para allá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y siempre ha sido así con lo de regenerarte? Mi padre era científico. Estaba trabajando en las Bows cuando me vi expuesta al virus. Por suerte me administraron la vacuna a tiempo. Pero el virus mutó y se adaptó y desde entonces forma parte de mí. ¿Qué le pasó a tu padre? ¿Qué le pasó a tu madre? ¿Claire es la hermana de ese tío de la BSA? Arriesgaron su vida para salvarme en Raccoon City. Supongo que solo estaré intentando quedar a su altura. No rendirme nunca. Sin importar las dificultades. Hablando de dificultades. Parece que alguien ha venido a guardarnos la fiesta. Pero esta cabaña es solo para invitados. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una avalancha! ¡Salgamos de aquí! Les dije que no hicieran ruido Más vale que corramos o nos engullirá ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos! ¡Yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alivio! ¡Oh no! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Jake! ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos! ¡Yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alivio! ¡Oh no! ¡A la derecha! ¡Oh no! ¡A la derecha! ¡Nieeennc! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡No bajes la velocidad! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¡No bajes la velocidad! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡No bajes la velocidad! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¡No bajes la velocidad! ¡No ha sido una buena idea! ¡Un poco tarde! ¡No ha sido una buena idea! ¡Un poco tarde! ¡No ha sido una buena idea! ¡Un poco tarde! ¡Santa! ¡Santa! ¿Estás bien? No te preocupes por mí. Soy robusto como un tanque. Bien. No me preocupo. Vamos. Vaya, menuda acústica. No hagas ruido. ¿Qué profundidad tendrá esta mina? ¡No! 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 Santo Dios, ¿cómo podemos matar a esa cosa? Creo que está usando esos bichos para rastrearlos. Ten cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quita de en medio! No es un buen momento. Detrás de mí. Ahora no. ¡Gracias! 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 ¡Quita de en medio! ¡Vale! ¿En serio? Dios, este tipo no pierde tiempo Desde luego se mueve muy deprisa para su tamaño Quita de medio Ahora no ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! No podremos ir sin esa llave. Vamos a por ella. ¡Gracias! Quita de medio. Sherry. Sherry. Entendido. Vale. Calma. ¡Jake! Necesito que lo distraigas. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Jopanero se ha pringado! Vaya... tema de hoy. Vale. Sherry. Vale. Es como esos vendedores que nunca se dan por vencidos. ¡Ahora no! ¡Alazaki! ¡No es un buen momento! ¡Ahora no! ¡Ahora no eres tan duro! ¡No es un buen momento! ¡No! 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 ¿Eres Wesker Jr.? ¿Wesker? Te equivocas. Albert Wesker era un auténtico imbécil. Un necio que intentó destruir el mundo. También era tu padre. ¿Qué? Lo que te hace heredero de una sangre muy especial. No, no, no.